Amigos de Saiko, comunidad muy pero muy buenas tardes a todos ustedes, vamos a fabricar una larga usando una copa donde ya su vida útil ya está en sus últimas, una copa 33 milímetros que ya en el hexagonal tiene un gran desgaste y estamos necesitando porque hay momentos en que estamos trabajando con la pistola de pulgada y a veces necesitamos trabajar con una copa más delgada con cuadrante de medio, vamos a fabricar utilizando esta copa un tornillo de pulgada, este tornillo de pulgada por ejemplo es de bastidor de tándem, es un tornillo que trae unos grados altos de dureza, entonces lo primero que vamos a hacer es recortar un poco la copa porque tiene la trompa muy larga, para tratar de tornear la cabeza y ubicarla en su interior, ojalá y fuese que lo pudiéramos meter en la prensa, ustedes procedemos a hacer eso, vamos midiendo la profundidad más o menos, en la que vamos a hacer el corte y vamos a hacerle una marca en el tornillo, gracias por ser siempre y me ayudamos, para empezar a coordinar esta fresa y estamos aprovechando la nariz ab kleiner de pulgada, ¿Qué pasa? Bueno, realmente yo estoy haciendo es una ranura guía para en el momento de aplicar el disco de corte, el corte nos quede derecho. ¿Qué pasa? 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 Bueno, ya tenemos aquí el área donde vamos a trabajar. Ahora vamos a tornear esta cabeza hexagonal de tal manera que no se entre preferiblemente a presión. Esto es un tornillo de pulgada con el que estamos haciendo este adaptador y una copa número 33 con cuadrante de pulgada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 33 y medio 33 y medio vamos en 38 37 35 34 Saludos a todos de parte de TimeCore de Colombia vamos en el departamento del Quindío en la ciudad de Armenia 48 34 34 35 35 35 35 36 36 ven acá es el mismo tubo ya voy para allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a meterlo ahora en la prensa Vamos a meterlo ahora en la prensa Para poderlo soldar Martillo de bola, don José Toma a ti que no tiene Vamos a alinearlo Para soldarlo Vamos a meterlo en la prensa Vamos a meterlo en la prensa Vamos a meterlo en la prensa Ahí podemos soldarlo Préndeme la máquina Vamos a meterlo en la prensa 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 Cinzelito Estamos aplicando Electrodo de 70 a 18 de 1ª Vamos a meterlo en la prensa Vamos a meterlo en la prensa Vamos a hacerle un relleno para que quede en forma de cómodo y ¡Gracias! 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 ¡Gracias mis amigos! ¡Está soldado! ¡Estábamos en qué?! estamos haciendo un adaptador como iniciamos la primera parte este es una copa 33 milímetros que ya cumplió su vida útil en el cuadrante hexagonal ya estaba casi redondo cuadrante de pulgada para pistola neumática para llaves vamos haciendo un adaptador de pulgada a media para que nos trabaje un cuadrante de pulgada de media evidentemente les comentaba que ya se consigue en el comercio viene cortica pero vamos a aprovechar que la estamos fabricando para que nos quede un poco más más extensa más larga entonces vamos a hacer un corte aproximadamente por acá y Y ya está. Les comentaba al comienzo que este eje que estamos usando es un eje de un tornillo que se usa en conjunto de muelles de tándem doble troque. Los que van en el sillín es un material excelente, tiene un grado alto de resistencia, es un excelente acero. Ahora vamos a tornear. Vamos a tornear el diámetro de las diagonales de la copa, en este caso tiene 18 milímetros. Vamos a tornearlo a 18 milímetros para luego venir manualmente con la pulidora a hacerle el cuadrante. La copa evidentemente la dejamos en el otro torno y el chop nos ayudó a enfriarlo. Producto de la soldadura que se aplicó para asegurar ese tornillo de pulgada. Vale. como sabemos una pulgada equivale a 25.5 milímetros hay que llevarla a dilencio vamos a calcular una medida prudente yo creo que por aquí estamos bien la que puede ser la posible puede ser la posible profundidad vamos a hacer mejor el cambio de puchillas aquí están las llaves hay un duende un duende escondiendo mi herramienta vamos a cambiarla de centro por la derecha es un adaptador para usarlo para ocupar tu agante de pulgada media dejándolo un poco largo con una medida de tensor mediano esto es porque a veces estamos trabajando con la pistola y vamos a requerir de una copa de menor tamaño en su grosor, en su diámetro y para no tener necesariamente que cambiar la pistola de impacto pues se nos es más fácil colocar rápidamente el adaptador y colocar la copa que requerimos hay espacios donde la copa con cuadrante de pulgada ya es muy gruesa en estos momentos son las dos y media de la tarde aquí en mi colombia el departamento del tindío en nuestra linda y hermosa ciudad de armenia vamos en 19.8 y hermosa ciudad y hermosa ciudad efectivamente estamos en 18.3 este es un corte mínimo y hermosa ciudad 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 estamos rectificando un poco el relleno que hicimos en la fundadura y hermosa ciudad 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 pero lo hicimos evidentemente un poquito más largo soldado no sé pero me gusta utilizar ese tornillo de pulgada de tanden bastidor este también lo construí con un tornillo de pulgada y ahí lo tenemos cuadrante de tres cuartos a media bueno seguimos voy a utilizar un disquito de octavo para empezar a hacer ese desvaste vamos a utilizar el calibrador para ir tomando la medida a medida que vayamos llegando a esa meta vamos a ver vamos a empezar a pulir el lado opuesto aquí tenemos por ejemplo un disco de cuarto en estos momentos la medida que llevamos es 14 milímetros vamos a empezar a pulir el lado opuesto vamos a pulir el lado opuesto acuérdate del reloj y 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 efectivamente ahí estamos en medio pulgado ahora vamos a hacer los otros dos lados y 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 aquí tenemos media aquí tenemos tres y medio hoy estamos lejos y 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 en el proceso del cuadrante de medio y 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